Miembros de Acción Universitaria denunciaron ante la CIDH la persecución estatal que viven los estudiantes de parte del gobierno de Nicaragua. Las expulsiones universitarias responden a uno de los diversos mecanismos de represión empleados por el Estado de Nicaragua contra estudiantes que nos manifestamos en desacuerdo con la dictadura y a favor del respeto de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país. Han sido una medida para castigar a quienes pensamos de una manera distinta a lo que el gobierno nacional ha orientado y que tenemos mucho que lamentar ahora, pues estas orientaciones han ido calando en el sistema educativo nacional, fragmentando la autonomía universitaria y la capacidad de desarrollo del pensamiento crítico de la juventud estudiantil. Es preocupante, estimada comisión, como el Estado de Nicaragua ha criminalizado la protesta estudiantil, negando el derecho a la educación y dando persecución a líderes estudiantiles. Dichos actos afectan drásticamente la educación y el estilo de vida de nuestro desarrollo personal. Son afectaciones que se perciben de igual forma las familias de cada uno de los expulsados que con sacrificio habían logrado cursar varios años de carrera universitaria. En un intento por registrar y denunciar estas violaciones de nuestros derechos humanos, como jóvenes y como estudiantes, Movimiento Estudiantil Acción Universitaria, al cual pertenezco, ha realizado una sistematización desde abril del 2018, la cual hasta hoy ha logrado registrar a 69 de los 82 casos de la expulsión de la humanidad. Ha encontrado con datos importantes que la mayoría de casos reportados se encontraban entre el tercer y quinto año de su carrera. De parte de la CIDH, la comisionada Antonia Urrejola recordó los hechos represivos de los cuales fue testigo en Nicaragua en 2018. La verdad es que las imágenes de esa visita a mí no se me quitan hasta el día de hoy, lo tengo que decir. Y para mí fue una visita, esa visita junto con la primera reunión que tuve con lo que es ahora la Asociación de Madres de Abril, son cosas que yo creo que se me van a quedar para el resto de la vida, y se los tengo que decir, porque si hay algo que yo he admirado del pueblo nicaragüense, son sus estudiantes. Fue muy fuerte, lo digo de verdad, ir una vez y verlos a muchos en estas tomas, o algunos que llegaban al hotel, el ir tomando los distintos testimonios, y luego en una segunda visita ir a la cárcel La Modelo, y pedir que me abrieran una celda y encontrarme con los mismos estudiantes que yo antes había estado en libertad, por casualidad nomás, no sabía yo que estaban presos. Y estas empresas eran mujeres, eran chicas, estudiantes, que eran las que además se habían organizado para atender a algunos de los heridos. Y luego ir viendo cómo los mismos estudiantes que uno fue conociendo, algunos fueron asesinados, otros reprimidos, otros tuvieron que irse exiliados, como ha señalado acá. Marcos Medina, Noticias 12.